Mierda Hola, muy buenas. Ayer Miguel Blesa le dijo al juez que esperaba que la justicia reparase el daño que le había causado el juez el Pidio Silva cuando procedió como procedió. También dijo que había sufrido muchísimo y que esperaba que se saldara esa deuda como se saldan las deudas en justicia. Pues yo estoy completamente de acuerdo con el señor Miguel Blesa. Que la justicia haga pagar sus deudas a todo aquel que tenga o que las tenga con la justicia y con la sociedad, incluido el propio señor Blesa en caso de que los tenga. Porque él alega sufrimiento. Estoy seguro que ha sufrido porque no es plato de buen gusto el entrar en la cárcel. Por supuesto que no. Ni para él, ni para la persona que entra en la cárcel, ni para su entorno. Pero también se me viene a la memoria ahora, no puedo olvidar el sufrimiento que han tenido también esos pobres preferentistas, que muchos de ellos no van a recuperar ni un duro de lo que han perdido. Y que además llevan sufriendo durante un montón de tiempo y que nadie les va a recompensar por el disgusto tan grande que se llevaron y que llevan arrastrando durante todo este tiempo. Así que yo espero que efectivamente, como dice el señor Blesa, la justicia haga pagar las deudas a todos aquellos que la tengan. Como se hace normalmente, como la justicia debería hacer normalmente. Y también me viene a la memoria, no me puedo olvidar, de todos esos españoles que estamos aguantando y sufriendo y pagando el dinero, la cantidad de miles de millones que tuvimos que pedir para saldar ese agujero que nos ha metido en la mierda en la que estamos todos metidos, por actitudes como la de, no sé si el señor Blesa, pero la de algunos señores que estuvieron al frente de esas cajas que nos arruinaron a casi todos. Esperemos de verdad, de verdad, y lo digo con los dedos en las manos, que la justicia haga que se paguen las deudas como se pagan las deudas en justicia. Estoy completamente de acuerdo con el señor Blesa. Por una vez estoy completamente de acuerdo. A ver si es verdad. Vamos a hablar ahora con una persona que le vio al señor Blesa cuando estuvo en la cárcel, no porque le estuviera ingresado allí, sino porque fue a reparar unas cañerías. Hola, muy buenas. Usted llegó a hablar, ¿no? O le vio, le vio al señor Miguel Blesa en la cárcel, ¿verdad? Pues quiero ser sincero lo que te alejo, la verdad, pero le escuché que le decía a alguien una cosa que decía, desde luego es que esto es para mear y no echar gotas. Y eso desde luego no lo dice alguien que no esté sufriendo, digo yo. ¿Y le dijo algo a usted? Bueno, le voy a decir la verdad. Yo no estuve. Me lo ha contado un amigo mío que estaba preso también porque le pillaron con 10 kilos de cocaína en el coche, pero vamos, que no era suya ni nada, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. Y también dejar aquí un bello fandango que lo voy a destrozar, pero que creo que merece la pena porque dice así. Ignorar, tú te empeñas en saber lo que debes ignorar y te puede suceder que por saber la verdad, tú te arrepientas después. Gracias. 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 Gracias.